Entramos en la etapa final del juicio, es la etapa de los alegatos finales. Para presentar sus alegatos tiene la palabra el Ministerio Público Fiscal. Buenos días, señores del jurado. En los alegatos finales las partes presentan las conclusiones de cómo apreciaron las pruebas que se produjeron a lo largo de estas jornadas. Ustedes ya saben por qué yo acusé a este señor, a José Llanos, del homicidio de Gregorio Carlos. También escucharon a los señores creyentes, dieron sus razones apoyándose en la misma teoría del caso que expuso la Fiscalía. Hoy en día escuchamos a los defensores decir que no iban a discutir la materialidad del hecho. Es decir que una especie de reconocimiento de la responsabilidad penal de... Pero con una variante que dicen que acá existieron circunstancias extraordinarias. ¿A quién no escuchamos? A Llanos. ¿Qué era el que teníamos que escuchar? Esa es la verdad. Llanos nunca confesó que se era el autor del crimen. Se los traigo de inicio, porque esto, mire, yo he hecho mucho juicio y nunca he visto un juicio en donde los abogados dicen que el cliente es culpable y el cliente no lo ha dicho nunca. Porque las expresiones que Llanos efectuó frente a personal policial, ustedes lo escucharon a Fiorenza cuando dijo, cuando empezó a hablar, yo le dije guarde silencio porque todo lo que iba a hablar va a ser usado en su contra. Después cuando llegó la ayudante fiscal también se lo advirtió solo en lo mismo, la oportunidad para declarar la iba a tener cuando fuera el momento de la imputación en el artículo 71. Es decir, cuando empieza la investigación formalmente, todo lo demás es indiciario, que haya colaborado en señalar dónde estaba el cuerpo, todos esos indicios. Pero nunca confesó, él no ha confesado. O sea que no lo tenemos, no lo podemos tener porque no es válido tenerlo como autor, ni tampoco podemos saber cuáles son las circunstancias extraordinarias, porque el que tiene que invocar las circunstancias extraordinarias es él, no los abogados. Los abogados podemos hacer un montón de cosas, muchas veces la sociedad nos ha castigado por eso. Pero esto es bien importante que ustedes lo tengan en claro, porque el que más interesado está en que este sea un juicio justo para Llanos es el Ministerio Público, porque nosotros estamos obligados por ley a hacer cumplir la ley. Nosotros somos garantes del debido proceso. Y eso es una circunstancia bien importante para tener en cuenta. Es como si uno dijera, voy a invocar la legítima defensa y yo no voy a decir que me estaba defendiendo. ¿Y dónde sale que hay legítima defensa? El leto es más o menos parecido. Yo digo que hay circunstancias extraordinarias, pero el que actuó bajo circunstancias extraordinarias no dice. No ha dicho ni siquiera cómo la mató. Eso lo inferimos nosotros a las pruebas. Si lo hubiese dicho, de todos modos, el Ministerio Público también debería haber probado, porque con la confesión sola no alcanzamos un juicio. No hay relevo de pruebas en el derecho penal con la confesión. Solo tenemos que probarlo. Por eso es que nosotros hicimos la investigación.